Lo que yo quisiera No molesta a nadie Porque no pretendo convertirme En estandarte Ni controlar los sueños A quien los malgaste Ni derrumbar castillos de ilusión A quien los ame Lo que yo quisiera Es detener la tarde Convencer la prisa Que demore Y no se marche Y regalar un cuento A quien no lo sabe Y entregar un poco De mi amor En todas partes Lo que yo quisiera Es despertar contigo Sentirte todo cuerpo Humedad Cálido abrigo Y comenzar el día A buen paso y buen tino Con el sol en los ojos Y la voz en el camino Lo que yo quisiera Es que un fuerte viento Quita en lo oportuno Su antifaz Cada momento Descongelar las puertas Para ensanchear las alas De una vez que al volar La libertad También volará Lo que yo quisiera Lo que yo quisiera Es despojar mi manto Sacarlo desde adentro Sin temor A herirme tanto Remover mis ruinas Despojar mi manto Jugármelo todo Al saber Que te amo tanto Y escapar con vida Para seguirte amando Lo que yo quisiera Corazón Lo que yo quisiera Lo que yo quisiera Corazón Lo que yo quisiera Lo que yo quisiera No cuesta tanto No cuesta 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 Gracias.